Lumen ese, a esa cortina ahí Madrina ¡Ahora yo picheo! ¡Ay, yo no quiero, loco! ¡Mariemi! La voz La escordita Mena Y si la vieran perreando Si la vieran bailando Por allá el señor que habla mucho, habla mucho, habla mucho Habla mucho porque siempre dice lo que piensa Nada más y nada menos que ¡André Rami! ¡El profesor! Señores, un placer estar acompañándolos nuevamente acá en esta nueva edición De Contra el Reloj Hoy miércoles estamos iniciando un nuevo mes Estamos iniciando nueva energía para llevarles a ustedes lo más divertido de la radio Acá de 3 a 5 de la tarde Como siempre Acompañado con el DJ más popular en las fiestas de Tumeremo ¡Tumeremo! 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 Nuevamente hoy, inicio de mes Mes de septiembre, ¿no? Hoy es 5 de septiembre, mi hija cumplea 13 No, hoy no es 5, hoy no es 5 Hoy no es 5 Hoy es 2 Hoy es 2 Ah, ya viene el cumpleaños de... ¿El sábado? ¿El sábado? ¿El sábado? ¿De la hija evico? Sí, el sábado El 5 El sábado es 5 ¡Tumeremo! ¡Tumeremo! ¿Y el que falta? ¿Y yo? ¿Y el que falta? Programa de producción nacional independiente Certificado 21.203 Señores, esto es Contra el Reloj Puede seguirnos, puede seguirnos, puede seguirnos A través de nuestras redes sociales Instagram Contraelreloj.10 Facebook Contraelreloj W.A.J. Hoy les damos la bienvenida ¿A quién? A un nuevo patrocinante ¿En serio? Un aplauso por favor para ese nuevo patrocinante Vamos a decirlo en el inglés venezolano Que nos caracteriza New Patrocination ¿Perdón? Andrés, Andrés, explícanos, explícanos Señores, aquí está llegando al programa Y al municipio, al estado de Aragua A todos lados está llegando a partir de hoy Esta nueva forma para lucir bien Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Eagle Makeup Shop Una tienda virtual que tiene para ti Lo mejor, lo más moderno y fascinante En cuanto a maquillaje y todos los productos Para la belleza femenina Un polvo bueno ahí Sí Ahí venden un polvo bueno No hay que preguntárselo Sueltos y compactos Sueltos y compactos Planchas para el cabello Loción corporal, jabones faciales, cremas hidratantes Y mucho más Somos los mejores en tiendas virtuales 100% de productos importados Originales en la ciudad de Turmero Puedes contactarnos a través del 0414-295-3975 Para hacer tus pedidos vía WhatsApp O seguirnos en las cuentas de las redes sociales Instagram y Facebook Como Envíos a nivel nacional, servicios, delivery Lo entregas personales y atendido por sus dueños Eagle Makeup Shop La mejor opción en cosméticos Así como también Después que le compres el maquillaje Puedes ir al restaurante La Flor de Turmero Está ubicado en la carretera nacional Turmero La Encrucijada Centro Comercial San Pablo Local 14 y 15 Horarios de atención en esta pandemia De lunes a jueves De 4 a 9 de la noche Viernes, sábados y domingos De 12 a 9 de la noche Sus pedidos vía WhatsApp 0424-305-9450 Síguelos Instagram y Facebook Arroba La Flor de Turmero Especialistas en comida Ajarrafe Chabucho Uy, chabucho Señores, son las 3 3 y 20 3 y 20 Sí, 3 y 20 3 y 18 3 y 18 minutos ¿Tenemos un tema para hoy? Sí, pero eso lo vamos a decir Cuando vengamos 3 y 18 2 de septiembre Esto es calle 13 Y el señor Rubén Blades La Perla Ahí lo tienes Sí Oye Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico Trujillo Dedicado al barrio de La Perla Pocho Dile a Johanna Que me haga un arroz con habichuela Bien duro Hey Un saludito a Josian Lo cogemos bajando Y tú ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los 5 años Mi mai me la creo con tapabocas y regaños Desde chiquito canito con el pelo castaño Soy la oveja negra de todo el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Pa' buscarme una novia con un apellido bonito Tolarita mi primer beso de amor Se casó la bruja Lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basketball Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena Aquí nació mi Maya Hasta mi bisabuela está en mi barrio Yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela Que no te coja Que te va a meter con chancleta y palos de escoba Así que no te me ponga majadero Porque yo vengo con apetito de obrero A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico A los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darle de comer a su pollito Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista encebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla de un avión Oye, dile Allá bajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá bajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román La chilinga desde Argentina Estamos calentando motores Dale Esa risa en la perla La escucho en el chorrillo Y desde el pito hasta el callao Y donde sea que hayan chiquillos Creo en barrios con madres Que vivieron iguales razones Y al final se murieron Sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja En casa del pobre Hasta el que feto trabaja Por eso el barrio eterno También universal Y el que se mete con mi barrio Me cae mal La noche me sirve de sabana Veo las luces de la perla Desde Panamá La noche me sirve de sabana Brillando en claves morse Y me invitan pa' allá La noche me sirve de sabana Un camino hecho de estrellas Semáforo la luna La noche me sirve de sabana Salí a las siete y media Y voy llegando a la una La noche me sirve de sabana Nena frota me convipa Como me hacía mamá La noche me sirve de sabana Y dormido me olvido de mi identidad La noche me sirve de sabana El hombre bueno No teme, no teme a la oscuridad La noche me sirve de sabana Y no me falta más nada Allá abajo en el hueco En el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores Con la ventana abierta Vecina de la playa Puerta con puerta Aquí yo tengo de todo No me falta nada Tengo la noche que me sirve de sabana Desapare el barrio Y esto es pa' que te asombre Cincuenta años más tarde Todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona El tonto majadero Aquí de nada vale Tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter De la gente con que andamos Nacimos de muchas madres Pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa Te juro que es verdad Es como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte Veo una nube viajera Dibujando la cara Del gran Majelo Rivera Celebra esta reunión, compay ¿Qué te parece? Esta combinación de Rubencito y Calle 13 La noche me sirve de sabana Pero eso no resuelve al blanco sospechoso La noche me sirve de sabana La oscuridad no absorbe al verbo mentiroso La noche me sirve de sabana Si te perdiste hermano Encuéntrate a ti mismo La noche me sirve de sabana Viste aquí a Panamá y contribuye al turismo La noche me sirve de sabana Mi gracia residente, mi gracia visitante La noche me sirve de sabana Y da la tarea, se retira el ministro Soplando, Daniel Ramírez La noche me sirve de sabana 3.21 minutos de la tarde Continuamos acá con Contra el reloj O en, Contra el reloj En, para, por, de, de, como, como, cuando Ponle la cola al burro No me hagas, si oíste que Mira que digo lo que hiciste ahorita Se me salió un pedazo de pega Y te lo eché en la camisa Por favor Respeta, vale ¿En qué estamos? Señores, el tema de hoy El tema de hoy Ta, 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 ta Mira, nosotros le dijimos a la gente Por dónde nos puede escuchar Por dónde nos puede contactar Eso es correcto Claro que sí Claro que sí 0, 4, 12 5, 8, 8, 8, 3, 18 0, 4, 12 5, 8, 8, 8, 8, 3, 18 Ese es el número de la mensería de texto Y el whatsapp, señores 0, 4, 12 5, 8, 8 8, 3, 18 18 El tema El tema El tema Claro que sí Nuestro tema Nuestro tema hoy se titula Señoras y señores ¿Quiénes suelen ser más infieles? Entre el hombre y la mujer La noche me sirve de sabana ¿Cómo dirás? Vio las luces de la perla de Panamá Eh, antes, antes, antes Se olvida llevar la batuta del hombre Pero hoy en día La noche me sirve de sabana Hoy en día eso como que ha cambiado mucho ¿No le parece? Eso está relacionado con el tema de la semana pasada Directamente La forma de conquistar Ahora ellas son Ah, sí Están atrevidas, por supuesto Claro que sí Este programa es transmitido de miércoles a miércoles Exacto, sí Pues los viernes no venimos Sí Los viernes no venimos Los viernes en reposición de 3 a 5 Eso Completamente en vivo Los miércoles de 3 a 5 Y los viernes grabados Y si usted no nos oye Los miércoles Tiene los viernes para volver a escuchar lo del miércoles Eso es correcto No, no ¿Para qué se va a decir? Si igualito nadie nos llama Nadie nos quiere Ven y cómese gusanito Por acá nos dice una amiga Dice Full sintonía gente de Contra el Reloj A esta hora mi persona Y toda la familia de Retour Damos Nuestra Nuestras condolencias A la familia Isbel Quintana Fortaleza a toda su familia Bueno Bueno, fuerza para la familia Me acaba de llegar y me dice Pasemos una ahí ¿Pasemos una ahí? ¿Pasemos una ahí? Ah El tema Ajá El tema Yo creo que Yo creo que sí Ciertamente como dice yo Pero anteriormente Escúchate el tema hermano ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Se resume esta pregunta ¿Quién es más infiel? Voy a mandarnos un mensaje de texto 0412-588-8318 Y nos lo dicen señores Igualmente Todo aquello que nos estés escuchando A través de la aplicación de la Seno O De la Seno Radio De la Seno De la Seno con Z ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó Ale? Estamos completamente en vivo ¿Se cayó? ¿Se cayó mena? Yo creo Se cayó la mitad del cuerpo para allá Y la mitad del cuerpo para acá Y nos dicen Hombres y mujeres Por lo menos Por lo menos Por lo menos No sé pues Yo 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 infiel Una sola vez Yo infiel Una sola vez Pero eso era Que tú te acuerdes No, no Una sola vez Una sola vez nada más Claro Una sola vez Hace como 250 años Ante que no se era Bolívar Ay, no me acuerdo Hace tiempo Hace tiempo Claro O sea Porque eso era Eso era Era como una tradición ¿Sí me entiendes? O sea Macho que se repeta Montacacho Antes Cuando se podía Ahorita no se puede Ahorita se puede Con la que esté en la casa Y ya Y sale caro No digo más duro Y sale caro Y sale caro Porque Porque sale caro Sí, sí, sí ¿Me entiendes? O sea Yo sí Yo reconozco Yo soy un hombre Digo sí Fui infiel Pero ahorita Está como forzada la yuca O forzada la barra Porque No sé Uno no sabe Pondé ve Uno no sabe Si es la mujer La que está siendo infiel Y uno normalito O si uno puede hacerlo Aunque ahorita Con esta pandemia No hay chance Pero en ningún lado No, no, no se puede ver Todos andan con tapabocas Sí, no se puede Yo no sé Si yo algún día Fui infiel Yo creo que Bueno, yo creo que sí Yo creo que sí No, no, creer no es respuesta Copa Eso tiene que ser como yo Así como El gordito de oro Sí fui infiel Bueno, vamos a decir que sí Fue para Para entrar en el tema Está cayéndonos Sí, muy bien Así como Talía 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 Y si no te acuerdas No pasó Exacto, exacto No me acuerdo Sí, pero Dicen que el hombre No tiene memoria Pero eso es mentira Si tiene Pero se hace el loco ¿Ah? Si tiene Pero se hace el loco ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? 0, 4, 12, 5, 8, 8, 8, 8, 3, 18 Señores El tema está así Bastante bueno Porque de verdad Está bueno, Andrés Hace falta La opinión de una mujer aquí Mira, pero es que hay dos cosas Primero, sí Vamos a unirnos aquí Sí, que sí, acepto Al portal Al portal De noticias Que tenemos aquí Acompañándonos Apareces un portal De noticias famosas En internet Lo voy a chicar Para hacer publicidad ¿Por qué? Porque estás verde Ah Te voy a decir No es No es el granito digital No, es la otra Que es una fruta Ah Sí Sí, sí Una fruta Por dentro es roja Y afuera es verde No, después me lo explicas Porque no entiendes Se quedó Ajá, Andrés Pero responde Dime, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es más infiel? Ajá ¿Quiénes suelen ser más infieles? El hombre O el hombre Ah no, perdón O la mujer Mira, yo creo Que el problema que viene Es que muy probablemente La mujer siempre ha sido Más infiel que el hombre El asunto es que ellas saben Hacerlo mejor Exacto Eso es verdad Eso es el problema De ahí ¿Por qué? Porque es que Ellas personifican muy bien Aquel dicho que dice Que el que come callado Come dos veces Exacto El que come callado Repite Así dicen Entonces Ellas saben trabajar Ese refrán mejor Que el hombre Porque el hombre Está terminando De estar con la mujer Con quien está siendo infiel Y está pensando Cuando le cuente a los muchachos De esto Ajá Bueno de hecho De hecho Ayer Ayer Tú sabes que Como tú dices Yo soy un portal De noticias De no sé dónde La patilla Eso Ayer yo vi Ayer yo vi una escena Compañero En donde Tres mujeres Contra una O sea eran cuatro mujeres Pero tres contra una Eso fue una Una zambumbia Que le estaban dando Las tres a una Te quítate mi marido Tú eras mi amiga ¿Por qué tú me hiciste eso? Yo confío en ti Entonces Es el El Suso dicho en cuestión Después de la paliza Que le dieron a la uno Que las otras tres se fueron Apareció O sea ella era el cacho La uno La uno era el cacho Entonces una de las tres Era la mujer Pero la otra hubieron acompañada A la zambumbia con ella Sí yo venía Así como camina la tita Así toda 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 ella Cuando yo que la tienen Es piquín 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 Yo soy un macho Yo soy un macho Yo soy un macho No me puedo meter No me puedo meter Dale mamuro No me puedo meter No me puedo meter ¿Me entiendes? Porque ella no comió callada Ella comió a vos Pópolis Mira este Ella hizo fiesta Lo que no se dio cuenta Fue que comió en el plato Quien vino a tortearla Fíjense que yo vi un video En Facebook Donde Una persona Una persona Entra a un sitio Una persona Entra Una señora Entra a un sitio Y grabando Y graba el carro Entonces de repente Está una puerta Abre la puerta Ve a dos personas Allí acostaditas En una cama Entonces Este Le dice ¿Por qué tú haces esto? Fulanito de tal No Fulanita Fulanita ¿Por qué tú haces esto? Este Que no sé qué ¿Qué es esto? Resulta que la señora Es la suegra de la muchacha Bendito se dijo Entonces ¿Por qué tú hiciste esto? Porque Estábamos hablando Le dice Solamente estábamos hablando El suso dicho No salió Él no se paró Y dijo Porque me la paso mamá No Estaba en paños menores Y ella le decía Estábamos nada más hablando 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 y estás ahí Como que si tuviese Un hipódromo Y entonces ¿Qué es eso? O sea Fuiste descubierta En plena acción Y todavía 0 4 12 5 8 8 8 3 18 Andrés Vamos por acá Un mensajito Dice Hola Saludos Quiero que me complazca Con un tema de salsa Atentamente Yuskelvis Exactamente Va a sonar un tema Que es buenísimo Buenísimo Cuando los adolescentes Eran adolescentes Porque ya todos están Ya todos están viejos Y ya no son adolescentes Porque son de otro De otro De otro De otro Esto es Ancianos Y ya volvemos con más De Contra el reloj Estoy sentado Cantando esta bachata Y recordando A nuestra juventud No fue por mí Que nunca di contigo Fue simplemente Que lo querías así Yo te buscaba No me hacías caso Te platicaba Mi grande y puro amor Y al día siguiente Traté de dar contigo Te habías marchado Sin darme la razón Y te esperé Yo siempre te lloré Y te busqué Más nunca yo te hallé No sé por qué Te fuiste de mi lado No me he olvidado Cuando te conocí Tu pelo siempre ondulado Tus mejillas eran rosadas Y esa sonrisa Siempre fue una gran envidia Y lo blanco de tu risa Son tus dientes de marfil Yo andaba medio peinado Pantalón almidonado Y en el riachuelo Que miraba todas las noches Le cantaba ese reproche Que tú me hacías a mí El tiempo pasa Pero mi amor es tan grande Y tan duro Que sigue aquí Acompañándome con mi esperanza Y la ilusión De verte Algún día Y era mis ganas Mis ojos se nublaban Pasaron años Como sufrí por ti Y hoy que estoy viejo Te sigo recordando Y es que mi mente No me da más de ahí En el camino Alguien venía despacio Siento algo extraño Dentro del corazón Y una mujer Con los brazos abiertos Y desde lejos Ella pedía perdón Y la esperé Hasta que pude ver Solo decía Perdón, perdóname No sé por qué Me fui yo de tu lado No me he olvidado Cuando te conocí Siempre me estabas espiando No te apartabas de mi lado Si en el momento cuenta Yo me hubiera dado Esto no hubiera pasado No sufrirías por mí Y ahora que estamos ancianos Yo sin nadie Y tú esperándome Vivamos juntos Aquello que quedó anclado Perdóname lo pasado Quiero morir junto a ti Oh, oh Oh, oh No, 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 no La, no, na, 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 na Na, 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 na Oh, oh Y cuando son exactamente las 3 y 37 minutos de la tarde Miércoles 2 de septiembre Ahí estuvimos complaciendo la señorita o señora Yuskelvis Ahí tienes esa salsa, ancianos, adolescentes Tremendo tema, tremendo tema 0-4-12-5-8-8-8-3-18 Ahí nos puedes enviar tu whatsapp O tu mensajito de texto Y nos dices quienes suelen ser más infieles El hombre o la mujer No sin antes recordarle que este programa Es llevado a ustedes gracias A Restaurán La Flor de Turmero Te agarre juve de base Ellos están ubicados a la carretera nacional Turmero La Encrucijada Centro Comercial San Pablo Local 14 y 15 Ellos atienden así facilito Simple como sencillo De lunes a jueves De 4 de la tarde a 9 de la noche Viernes, sábados y domingo De 12 del mediodía a 9 de la noche El delivery en Turmero es gratis Esa es la mano que me hace la cuna Lo que ustedes están escuchando ahí Es la mano que me hace la cuna Que está cerrando la puerta Terminale cerrada Ese bolito no se escucha El delivery en Turmero es completamente gratis Cagua y Maracay Todas las zonas de Cagua Y casi todas las zonas de Maracay Tienen un costo adicional Pero si llegan Ellos llegan ahí en... En... ¡Gualme Pollo! 0-424-305-9450 Síguelos en Instagram y Facebook Arroba La Flor de Turmero Especialistas en comida árabe Y estoy llegando al Estado Aragua La mejor forma La mejor manera de lucir bien Es los amigos de Egos Makeup Shop Que trae para ti Lo mejor en maquillaje, los mejores polvos sueltos Y compactos, rubores labiales Planchas para el cabello Loción corporal, jabones faciales Cremas hidratantes y mucho, mucho más Son la mejor tienda virtual En cosméticos importados 100% originales en la ciudad de Turmero Nuestro número de contacto Para sus pedidos, vía Whatsapp Al 0414-295-3975 Síguelos en Instagram y Facebook como Egos Makeup Shop Envíos a nivel nacional, servicio delivery Entregas personales, atendidos por sus dueños Es Egos Makeup Shop La mejor opción en cosméticos Egos Makeup Shop Es una tienda virtual Es una tienda virtual Atendido por su propio dueño Cuando nosotros hacemos esa publicidad Nos costó ¿Cómo se llama uno de los dueños? Nos costó No, no, no podemos No, no, no No podemos decir el nombre Sobrenombre No, no Ah bueno, sobrenombre tiene basta No, 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 no Le, le Familia No, eso no es Winston Así no No, no Winston es otro canal Son más infieles Mujeres Mujeres Hombres Hombres Mujeres Nuestras redes sociales Nuestras redes sociales Pásenlo acá En Instagram En Instagram En Instagram Contra el reloj punto 10 Contra el reloj punto 10 En Facebook Contra el reloj Doble B AJ Saludos a toda esa gente Que está completamente En vivo Escuchándonos en vivo No completamente en vivo Estamos nosotros La gente nos está escuchando A través de la Seno Radio Por allá reportan Por allá reportan Sintonía En el sector Los Oberos De la encrucijada De Turmero Porque muchos dicen No es la encrucijada De Caguas No No es la encrucijada De Caguas Es la encrucijada De Turmero En el sector Los Oberos Norte Oberos Sur Parque Residencial Y Acuamiel Así como le damos La bienvenida A toda esa gente Que ya después De todo el proceso Que duraron Para los exámenes De la cuestión Del no positivo No positivo Vecho que lo dije Del negativo Del COVID Todo lo que ya están Cada uno con su familia Que regresaron de Colombia Los que se pudieron Venir de Ecuador Los que se pudieron Venir de De Perú Bienvenidos otra vez A Venezuela Señores Aunque ustedes Tenían rato aquí Porque cuando cruzan Duran 30 en un sitio Entonces depende Del estado Duran 30 días más En otro Hasta que por fin Llegan a su casa De igual manera Bienvenido En especial a la señora Jenny Hernández Y a su hijo Isaías Peña Que también andan Por ahí en sintonía Mira a propósito Del tema Que estamos conversando hoy Hay una encuesta Realizada por una Empresa digital De encuestas Acá en Caracas Que habla sobre Los porcentajes Entre quienes son Más infieles De acuerdo a ciertas Nacionalidades De distintos países Por ejemplo En España La tendencia es que sean Más infieles las mujeres Pero en lugares como Ecuador Con un 75% Son más infieles Los hombres Que las mujeres Colombia y Venezuela Es al contrario Con más del 68% Las mujeres han Dicho que son Infieles Por encima de los hombres Tu niños durmiendo Con los enemigos Dos seres que jamás O sea que Y eso ¿Cómo se llama? Eso Cacho de parte y parte Eso no se considera Infieles A los Más allá En Medio Oriente Los jeques No, no, no Porque dentro de su cultura Es normal Dentro de la cultura Ya lo ves que pueden tener 80 mujeres Y él solo El problema ¿Cómo aguantas 80 mujeres? Ese es el problema Hay otra razón Si uno no puede Con una No sé si Puede entrar Dentro de esta conversación Pero son Las razones Para eso No, no Ese es otro tema Guárdalo por ahí No, pero Pero es algo que Hay que Es algo afín Claro, las mujeres Son más infieles Que los hombres ¿Pero por qué? ¿Por qué tienden las mujeres A ser más infieles Que los hombres Pero eso Eso lo podemos Aparo el viernes Y hacemos el empate Hoy hacemos la encuesta De quién es más infiel El hombre o la mujer Y el viernes Decimos esa Entonces vamos a invitar A todos nuestros oyentes A que a través De nuestra cuenta de Facebook Contra el reloj Punto Perdón Contra el reloj Doble B A J Dejen su comentario Su opinión Sobre quién creen Que es más infiel El hombre o la mujer Y nosotros vamos a estar Comentando No solo eso Sino digan ¿Por qué creen ustedes Que la mujer Es más infiel que el hombre O que el hombre Es más infiel que la mujer Y de esa forma Pues vamos a enriquecer Este programa El día viernes Sobre quién Es más infiel Y las razones de esto ¿Quién es más infiel? ¿Quién es más infiel? Por allá viene Por allá está la asistente El operador Le estaba dando su opinión A la megavoz Entonces Ah Por ahí la escuchan 3 3 y 45 3 y 45 Señores Hoy es 2 de septiembre Miércoles ¿Quién es más infiel? El hombre o la mujer Por allá tenemos Al asistente Y el operador Ella dice Que somos nosotros Yo tengo base De decir que nosotros No somos Yo fui Pero ya no soy Yo fui Pero ya no soy Yo también fui Epa Nos vamos con un tema Nos vamos con un tema Germán Nos vamos con un tema Nos vamos con un tema No, no nos vamos con un tema 0, 4, 12, 5, 8, 8, 8, 8, 3, 18 Recuerda quién es más infiel El hombre o la mujer Y recuerda entrar a nuestras cuentas De redes sociales En Whatsapp En Instagram En Facebook Por todos lados Allí déjanos tu opinión Sobre quién es más infiel Y por qué Y el día viernes Pues vas a estar escuchando Quién es el ganador Según los oyentes De Contador Epa Y pendiente Pendiente con eso Que Retour Retour Ya tiene canal en Youtube Y como no estamos saliendo Por ahora en vivo A través del Facebook Live Del señor Germán Si va a haber Una Una repetición Todas las veces Que ustedes quieran A través del canal de Youtube Claro que sí Así es Ahora sí nos vamos Lo decimos en la que viene Nos vamos con un tema Este es el señor Carlos Vive Sebastián Ya atrás Y por andar robando besos Que somos infieles Ya volvemos con más Ya va, ya va, ya va Estás escuchando Contra el Relo Son muchos años Que pasaron Sin decir Te quiero Y en verdad Te quiero Pero encuentro Formas de engañar Mi corazón Son muchos años Que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa Ser ladrón No puede ser Que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche Y en esa noche No dije nada No puede ser Que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro Yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas No te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Lo que nos gustaban Yo sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Ok, ok, ok Ey, sigues en sintonía De Contra el Reloj Ok Estamos de vuelta Ok, estamos de vuelta Claro que sí De Contra el Reloj A través de Retour 107.7 FM Rescatando tus sentidos 0412-588-8318 Llevamos para allá No me presiones, vale No me presiones No me presiones 0-412-588-8318 Nuestra mensajería de texto Para que puedas opinar allí De nuestro tema de hoy ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? ¿Ahora me dijiste? Sí, lo estoy viendo clarito Tres de la tarde con cuarenta y seis minutos Tres 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 cuarenta y seis minutos Ay Dios mío Me decía Andrés Yo te dije que eran tres cuarenta y seis también No, mira, si es cierto ¿Quién es más infiel? Definitivamente pues Conversábamos hace un rato Que es en cómo proceden A partir de la infidelidad De cómo Cómo reaccionan después Las mujeres tienden a ser Mucho más Frías Calculadoras En cómo van a ser La infidelidad El hombre no Entonces Cometen muchos errores Que llevan no solo a A ser descubiertos No, los hombres Los hombres El hombre no es tan meticuloso En ese sentido No, porque la mujer planifica Ella se planifica primero El hombre no El hombre va directo al grano Vamos para allá Vamos para allá Y no, eso es así Pero no, la mujer Ok, ya va Se busca un cuadernito Hace un plano Ok, este Voy para acá Voy para allá Le caigo aquí Después le caigo allá Claro Eso se llama planificar Eso es etapa Yo no había Yo no había Si lo dices tú te creo No había entendido Ese análisis así Es verdad Eso es etapa ¿Cómo se llama la tía? La tía Carlos Perdón, Carla ¿Y qué no mueve con María? Hola, soy María Está en mi número nuevo Sí ¿Ah, sí? Ah, sí ¿Quién es más infiel en dos? ¿El hombre o la mujer? Señores 0412 588 8318 Exactamente Son las 3 y 50 Y 50 49 49 50 Sí, 3 y 49 3 y 49 3 y 49 Miércoles 2 de septiembre Joel Dímelo ¿Qué quieres que te diga? Ya hablamos de nosotros Yo hablé de ellos También hablé de mí Por eso Ay, ¿qué pasó? ¿Qué quieres que te diga? ¿Verdad? ¿Ya te hablaste? Ya, claro ¿Verdad? ¿Ya todos hablamos ya? Ahora sí Pero no hemos hablado También Ella no hablaba Ella ni siquiera ha dicho No, sí A mí me fueron infiel Nada Ella no ha dicho nada De ser y haber sido ¿Sí? O que te hayan sido Y que tú hayas sido En ambos lados Del terreno de juego Se ha estado Claro, claro A mí me han sido ¿Te han sido? Sí, me han sido A ti te han sido infiel Sí, sí, claro A ti también A por qué no has sido infiel Está bien, pues Está bien, pues O sea No, di lo más duro ¿Qué dijo ella? Di la palabra No, ya entiendo Lo que dijo fue que es muy cara para eso Es muy cara ¿Eres muy cara para eso? Es muy cara para ser infiel No, te entiendo Ok, ok Bueno, si hablamos de que nos hayan hecho A todos A todos nos han hecho A todos nos han hecho infiel Eso sí Y lógicamente en este caso Uno va a decir Infiel por la mujer ¿Me entiendes? Entonces más infiel es La mujer para nosotros Pero para las mujeres ¿Quién es más infiel? El hombre Claro Eso tú lo colocas en la balanza De la justicia Como la justicia es ciega Y no ve Va a quedar parejo El hombre siempre va a ser más infiel Lo difícil es que Es que aquí no Hay alguien que pueda hablar por ellas Y decir Ustedes son Más infieles Según un P Porque P Porque no se P Y no censuran Quien está Pues no No puede No puede hablar Es así No, ya no Ya sabemos que ya no No lo podemos poner a decir nada No, no Se la están escuchando Por el amor de Dios 0, 4, 12 5, 8, 8, 8, 3, 18 Nuestras redes Instagram Contrarreloj.10 Y nuestro Facebook Contrarreloj Contra el reloj W a j W a j Recuerde que por allí Usted va a entrar Y va a dejar su comentario Sobre quien es más infiel Y por qué cree usted Que es más infiel El hombre o la mujer Y el día viernes Vamos a estar haciendo lectura De todos esos comentarios El día viernes viene El por qué Eres infiel Yo creo que es importante A veces Es muy difícil No hablar del por qué Cuando se habla De quien es más infiel Y quien no Porque ciertamente Pues la mujer Te va a salir con cosas Como que Ellas son infieles Porque el hombre No la descuida Porque el hombre No le presta atención Y están tan ligados Un tema con el otro Que es necesario Trabajarlo Con esta Digamos Cercanía Entre un programa Y otro Porque pues razones Yo creo que las razones Son fundamentales Para determinar Quién es más infiel Que la otra persona Y se podría hablar Sería un tema Este Como decir que ¿Por qué eres tan fiel? Fiel Sería otro tema No, no Pero ya estamos hablando No, no Me estoy refiriendo A un futuro No ahorita No ahorita A otro tema Otro día En otro programa Claro Pero es que si hablamos De por qué la gente es infiel Se entiende Que quien no haga eso Es fiel Claro Por supuesto Pero por qué Si te están siendo infiel Ah, ok Porque eres tan fiel Si te están haciendo No se puede pagar Con la misma moneda Compañero No se puede pagar Con la misma moneda Eso es un tema Para desarrollarlo Ajá Pero no se puede pagar Con la misma moneda Pero si sabes Que te dieron esa moneda ¿Qué vas a hacer? Te la quedas y ya Y sigues en la relación No puede Donde te fueron infiel No puede No se le hace la canta Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Y ya Tres cincuenta y tres minutos De la tarde Esto es Contra el reloj Por Retour Ciento siete punto siete FM Rescatando tu sentimiento Ya va, ya va Un buen tema Un buen tema Un buen tema Escuchando Contra el reloj Vámonos con un merengazo Vámonos con un merengazo Vámonos con un merengazo Señores Este de madre continúa Recuerden el tema ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Elvis Crespo Para darte Tu vida Mi vida De un lado tú Pidiéndome una noche enamorada Del otro yo Huyendo por la esquina acostumbrada Y tú Mojándome de sueños Tú Cayendo por mi esquina Tú Rompiéndome la calma Tú Tirando de mi vida Y yo Comprándole al recuerdo Yo Palabras de otros días Que Un turno equivocado Yo Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti Renacer Para darte mi vida Yo volveré Pequeña Échate pa' acá De un lado tú Borrándome las dudas Con tus ojos Del otro yo Tomándole Prestado el corazón Y tú Tendiendome la mano Tú Quemándome los sesos Yo Buscando algún atajo Perdida en otros tiempos Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti Renacer Para darte mi vida Yo volveré Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti Renacer Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Hey, 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 hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.